Soy Quique de Acosta y soy cocinero. Me dirijo a vosotros para transmitiros un mensaje desde Senegal. Se trata de un asunto muy importante. Más de 3 millones de niños mueren por desnutrición cada año. ¿Te haces una idea de la magnitud del problema? 8.500 niños mueren cada día. La buena noticia es que podemos cambiar esto. Lo acabo de ver en esta comunidad de Podor. Y los resultados son realmente asombrosos. Pero no podemos hacerlo sin ti. Ven a uno de los restaurantes contra el hambre y con solo pedir el plato solidario estarás ayudando a acabar con la desnutrición infantil.